Y para cerrar los deportes de hoy en Sonson TV Noticias, hablemos de deporte internacional, porque en tenis de campo, Brasil visitará a Colombia en Barranquilla. Brasil visitará a Colombia en este mes de abril, en el próximo duelo por la segunda ronda del grupo 1 de la zona americana de Copa Davis, sin Thomas Belushi y Rogerio Dutra, dos de sus principales raquetas, según la lista de convocados divulgada por el capitán brasileño Joao Suets. Los dos grandes ausentes, actualmente el mejor brasileño en la clasificación ATP-115 y Belushi, el tercero de este país en el ranking, en la casilla 135, pese a que hasta hace pocas semanas era considerado la mejor raqueta de Brasil. Además de tener que visitar a Colombia en la difícil ciudad caribeña de Barranquilla entre el 6 y 7 de abril, los brasileños tendrán en su contra el piso duro escogido por los colombianos y que no es su favorito. El vencedor tendrá derecho a disputar en septiembre de este año la repesca de la que saldrán nuevos clasificados al grupo mundial, la élite de la Copa Davis. Brasil avanzó hasta fase tras haber eliminado en febrero por 3-2 a República Dominicana, con dos victorias en individuales y una en duplas. Colombia por su parte contará en Barranquilla con el regreso de Santiago Giraldo, de 30 años, uno de los mejores del país y que estaba disfrutando de un periodo sabático en el circuito.